Mediante una carta enviada a la presidenta de Estado, Janine Áñez, al alcalde, Luis Revilla, a los ministros de Economía, Desarrollo Productivo, Economía Plural, al ministro de Trabajo, los miembros de la comunidad de restaurantes, cafés, bares, discotecas, pubs, cámara gastronómica y pequeños emprendimientos se declaran en emergencia por el cese de sus operaciones a raíz de la cuarentena dispuesta por el Gobierno Nacional, lo que afecta a su economía. Entre los principales pedidos a las autoridades se encuentran la suspensión del pago de servicios básicos, la anulación de patentes municipales, el pago de impuestos a las utilidades y la suspensión de aportes a la AFP, además de la creación de un fondo especial para la reactivación de emprendimientos. Aseguran que sin ingresos no podrán enfrentar dichas obligaciones y que por la situación de emergencia deberán reestructurarse económicamente para volver a generar fuentes de trabajo.